¡Cállate! En un mundo donde la tecnología lo conecta todo No estoy buscando justicia, demonios Un hombre navega por la autopista de la información Buscando ciberjusticia Lo que busco es ciberjusticia Una sola línea de código puede arrasar el mundo Esto será una cibercatástrofe ¡Cyberdriver! Dale con la tormenta de código, Chip Jimmy Cisca es No tienen elección, chicos Síganme o morirán Devon von Devon Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro No son hackers, Devon Solo son script kiddies Oye, ¿el auto habló? No es un auto inteligente normal La próxima vez necesitaremos un cortafuegos mejor, amigo ¡Cyberdriver! ¡Esto es muy chingón! Y un auto parlante Dilo, Josh El auto es genial ¿Saben qué pienso? Editemos nuestra versión del tráiler Y... Ese auto Va a ayudarnos mucho ¿Sí? Así conseguiremos montones de seguidores Primero Josh y yo vamos al estudio a buscar ese guión Vemos qué otras joyitas tienen sobre Dead Sect Y buscamos el auto ¿Y cuál es la idea? ¿Les enviamos una advertencia? No, ¿para qué? Así aumentarán más su seguridad Ay, déjalos No te preocupes, ciberchico No, no Hackearemos las películas sobre hackers HMP Studios Son los únicos responsables de esa basura Llamada Cyber Driver Escenas y diálogos cursis Podemos con eso Pero insultan nuestra inteligencia Y eso No lo perdonamos Parece que les vendría bien aprender de qué son capaces los hackers No hace falta que le pregunten a nadie Nosotros nos ocupamos Se inicia la operación hackea y corre Les daremos una lección de hackeo Somos Dead Sect ¡Ahí está! Hawk Motion Picture Studios No lo entiendo Me perdí ¿En serio? ¿Cuántas veces tengo que decirte que te largues? No, estoy alto de mi perro Ok, estoy dentro Vamos a seguir en la protectora Es muy adorable Es un perro We're running out of organic field ¿Por qué no concentrarse en las fechas y horarios de las grabaciones y nos dejar preso? Allá vamos. Bien. Los correos no tan secretos. ¡Oye tú, imbécil! Soy un tipo listo, pero no lo entiendo. ¡Vete a tu familia, chico! ¡Vete al carajo! ¡Exparen a matar! Control, informamos de un posible objetivo o objetivo cerca de su posición. ¡Vamos! ¡Ajo! ¡Eso es un acto! Se llaman par de autos. Podrían tener explosivos. ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo! ¡Tenemos todo el guión de CyberDriver! ¿Y el auto? Aquí no está. Lo encontraré, voy saliendo. ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? Oigan chicos, encontré un correo que dice que llevarán el auto a un sitio, pero no dice dónde ni cuándo. No pasa nada, creo que tengo un plan B. No pasa nada. ¡Oh! Marcus, tengo un contacto paparazzi que sabe dónde está el auto. Te está esperando. Le daremos lo que pida de todos esos correos electrónicos. ¿Se lo merece? Claro. ¿Tienes un contacto paparazzi? ¿Hay alguien a quien no conozcas? Así soy yo, social ante todo.